Bien, queremos enviar un saludo al hermano Lucio Quispe, flamante ejecutivo de la SESUDCV y su directorio. Estos días hemos escuchado muy atentamente algunos personajes, asambleístas, dicen que ellos no son dirigentes que en UIN, o que esto, que allá... No es así, hermano. SESUDCV actual, a la cabeza del hermano Lucio, tiene su vida orgánica, tiene su legalidad. Único ejecutivo de la SESUDCV, él es presidente del pacto de unidad de organizaciones sociales. Eso queremos apoyar así más tácito, hermanos. Por otro lado, hemos escuchado todos los meses, semanas, no existe respeto a nuestros mandatarios. No respetamos a nuestro presidente elegido con voto popular, a nuestro presidente Lucho Arce, a nuestro vicepresidente Gilata David Choquebanca. No le estamos respetando. Estamos insultando Cajero, estamos insultando a este personaje, cualquier burrera estamos hablando. Estoy diciendo a algunos, unos, dos, tres diputados asambleístas, insultan nomás a cualquiera. Yo quisiera, con mucha educación, reflexionen. Nuestro gobierno es para respetar. Nuestros ministros igualmente es para respetar. Dejaremos trabajar. No estaba pasando un año, ya hemos empezado a molestar. No partimos, no partimos de ese principio. Para que ellos gobiernen, tienen su agenda ellos, para atender nueve departamentos, las necesidades, proyectos, tenemos que dejar trabajar. Nunca he brillado así en la conferencia de prensa. La primera vez vengo, humildemente. Cuando era presidente Evo Morales, no he trabajado ni un día. Cuidado que me digan, debe ser para... Actual igual. Soy ex dirigente. Yo quisiera pedir con mucho respeto a los diputados de Trópico de Cochabamba, no son todos. Un saludo a los hermanos de Trópico, que hiciera al hermano Héctor Arce, diputado de Trópico de Cochabamba, que reflexione. Sus palabras, lo que viste, muy áspero. Por favor, cuidado que pierda el respeto. Hasta aquí nosotros vamos a soportar que ha insultado a nuestro presidente Lucho Arce, a nuestro vicepresidente Gilata David Choquebancas. Merecen respeto ellos, son nuestros mandatarios. Nuestro presidente no es cajero, él es provisional, economista. Él ha sido ministro de Evo Morales. Aquí se respeta a un mandatario. Nada más. ¿Qué se puede hacer en adelante hermano? 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 Aquí tiene que ver... No, ellos tienen que reflexionar. Nosotros no somos mal creados como él. Fueron más mal creados, cosas podemos mentir nosotros. Pero estamos pidiendo con mucho respeto, hay veces errores humanos. Yo quisiera el hermano, Héctor Arce, un saludo al hermano, pero que reflexión. Ya no queremos esas palabras ásperas. Tal vez está un poquito mal de salud. Bueno, pues que vaya a bajar su temperamento. Muchas gracias hermanos de la prensa.